Reafirman Teófilo Obando y Arturo Núñez su compromiso con el campo tabasqueño. Cunduacán, Tabasco, a 28 de febrero de 2014. Firme en su compromiso de impulsar el rescate del campo tabasqueño, el alcalde de Cunduacán Teófilo Obando Sánchez, acompañó este viernes al gobernador Arturo Núñez Jiménez, durante la visita que hiciera a las localidades de Comoapa y Cucuyulapa, donde entregó apoyos a productores plataneros del municipio. La visita del mandatario estatal inició en la primera sección de la ranchería Comoapa, donde en compañía del municipio y de secretarios estatales y federales, entregó simbólicamente 216 toneladas de fertilizantes para plataneros de la región de la isla. Ahí, el presidente municipal cunduacanense, agradeció al gobernador todo el respaldo que le ha brindado a los cunduacanenses, como el apoyo que ahora les da con la entrega de los insumos, que permitirá lograr que al campo le vaya bien y por ende a la ciudad. Obando Sánchez, destacó también la ayuda que el ejecutivo tabasqueño le está dando al municipio en materia de seguridad, al impulsar en coordinación con su gobierno el establecimiento de una de las cuatro bases regional de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual permitirá dar mayor certidumbre a las familias cunduacanenses. Por su parte, al hacer uso de la palabra, el gobernador Arturo Núñez, reconoció el esfuerzo que se ha venido haciendo en Cunduacán para cumplirle a la población y reiteró su respaldo y el de su gobierno para seguir llevándole beneficios a los ciudadanos. En ese sentido, retomó las palabras de Levil y aseguró que por gestiones de Levil en breve se reactivarán los operativos de seguridad con las diversas fuerzas policiales del Estado y la Nación para hacer de Cunduacán un cunduacán seguro.